Bueno, bueno, muy buenas tardes. Vamos a ir a ver qué está haciendo Ñamaría. Ñamaría, se está friando el pollo. Sí, ya estamos friando el pollo. Está bien. Y allá ya tienen el otro. Friando el almuerzo. Ah, es que... ¿Entonces ese? Ese es el... Para la cara que se ha escrito. Dale ese. ¿Ese es para el almuerzo? Sí, ese es para... Ya hay que dar el almuerzo a los muchachos. ¿Por qué? Ya ese va a tener. ¿La Karina? Ah, sí, vos estás haciéndolo. Están picantes. Es que estoy... Estoy despeñicando lo que son chintepes para hacer algo picante. Pero miren que... ¿Está en mosca? Ajá, como si ahorita se quiso llover. Ajá. Es como si más moscas... Se alborotaron. Ajá. Ellas van a estar soplando igual que en una vez. Sí. En primera semana vendimos conmigo. Sí, porque ya está... Todo está listo, listo. Y allá están... Y ahorita ya se ve un cambio ya, pues, en unas cortinas. Y ya las hojas. Misha, al fin aprendiste. Sí, sí, es que ya es tarde, vos. Sí. ¿Y no han hecho ni una? Ah, bien. Ya, es una para allá. Allá quedó, ve. Allá quedó una ya lista. Pero la terminó. Ya todos están acomodando. Está listo, listo, listo. Pura la misha porque va a estar... ¿Al debu? Pero bueno, hoy no. La toalla. Ya son a 12. La una va a ser ya. Hola, la toalla son las 10. Bueno, la toalla de baja, aquí está. Sí. No. Ya. Hay que terminar. ¿Por qué esto falta un momento? Sí, porque... Y falta sembrano de bambús, imagínate. Y los pechos de los globos. Misha, falta bastante todavía. Sí. Estamos de... Estamos de... Estamos de... Sí, dice que... El escenario. Ajá, y se va aquí bien. Y... Pero un palo como nada, ya ves. Claro. Te llevas antes de la campana, ya. Ay, no, pre. Sí, sí, está bastante... Ni a la mitad, ¿verdad? No estamos cosidos todavía. Todavía no. Pero siempre hay que estar así, calmaditos. Porque si nos alteramos, pues ahí donde comienza a bloquear uno. Y no queda nada. La pita, la pita está allá, pues anda mal. No va. No, pues no, no, no queda mal. Pero bien rápido, digo yo, porque... Sí, entre todos, solo tengo que organizarme. Y un grupo agarre barco, otro otro, y así, pues. Creo que se va... Se va a terminar, sí. Ya terminamos con los chiles. Con ellos. Sí, es que sí, eran bastantes a mí, ¿verdad? Sí. Sí. No. Está bien, ya todo... Todo listo, listo. Ya. Ya, 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 ya van, ya van a terminar, sí. Ya, ya está todo listo, listo. Ve. Los instrumentos, todo. La mecha, porque solo una, una hecha y ya la siguiente. Sí. Sí, pero tenéis que pegarlas más. Sí. Sí, porque... Igual tienen que ir bien pegaditas. Es que se mira fácil, pero no, ¿verdad? Cuesta. Si vos no la entendés... Nada. Todo fácil, pero no. Este viene para acá. Tienes que llevarlo bien pegadito. Sí. Ya todo. ¿Quién puede poner los chiles? Todo listo. Terminado. Sí, ¿estuvo bien? Es que a la mecha le cuesta. Pero tienes que extender la hoja, pero eso no te corre. Ah, ¿viste? Así lo tienes que extender la hoja así. Tiene que ir extendida, mecha. Ah, por eso. Sí. Es que se mira todo fácil, pero no me sale bien. Estaba ahí ocupadísimo. Como sea, para que vaya a la mecha. Ajá. Tiene que ir recelizando. Tiene que ir recelizando. Tiene que ir recelizando. Tiene que ir recelizando. Sí, es que al principio, pues, se pone como acostamos, o sea. ¿Cuál? No, ahorita todavía no. Hasta cuando ya esté inflando todos los globos. Ajá. Ah, porque eso va a llevar globos. Ajá. Ajá. ¿El palo de aquel no lo consiguió? Ajá. No solo este, solamente que le pongamos una reglita ahí. Ah, va. De verdad es que sí. Es para solo sostener la pita. Así. Para terminarlo. ¿Y son bastantes globos, Anderson? ¿Te va a llevar? Sí. Eh, sí. Son bastantes. No sé si hay seis o siete bolsas. Ajá. Como 700, 800 globos. Sí, señor. Sí, sí es bastante. Sí. Pero, Misha, trajiste tú. ¿Tú cómo sea? No, vos. Pero yo traje la máquina mía. Ah, trajiste tú. No, no cargamos. Anderson tiene otra. Pero el de él es de dos, ¿verdad que sí? Ajá. El último minuto. Última hora. La última hora. Todavía llegó a tiempo. Sí. ¿Quién sucede? Había encargado un vestido por Cargo Express o por medio de internet. Y pensé que no iba a llegar a tiempo. Y bien, ¿verdad? Y por eso fue que había mandado hacer el otro vestido. Pero como me llegó ese, ahorita tengo que escoger o el de aquí o el que me vino por internet. A ver, ¿qué tal? A ver si el internet engaña. Sí. ¿Por qué? Es tentativa, en realidad. No, es que la muñeca ya te imaginabas bien cómodo y todo, ¿verdad? Y a uno le queda así todo flojo, a veces apretado. Les voy a enseñar la foto. Solo la foto porque el después ustedes lo van a ver. Vamos a ver. Sí, porque te iba a decir, ¿por qué no lo sacaste? Pero igual no. Es una sorpresa. Pero igual sorpresa, ¿no? Porque va a enseñar la foto. Bueno, este, ¿cómo me va a quedar? No sé si lo miran. No se mira. ¿No se mira bien? No. Ay, no está muy oscuro. Se mira oscuro. ¿Para este lado? No, para nada, no se mira. No, no se mira. Pero háganse cuenta que aquí les enseñé esto. No, pues está bonito el estilo. A ver si lo miraste. Ahí sí se mira un poco más. Sí. Ahí, ahí. Porque si lo acerco, ve, no se mira. Entonces, si lo retiro, ahí ve. Sí. Ah, pues algo así es la idea del vestido. Ahí esa muchacha se mira así, ¿eh? Así es sexy. A unos. A ver. Pues a ver qué tal, a ver qué pasa. Así que hay muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas. No, pues todos al mirar o al ver. ¿Para qué quieren la regla, pues? Eh, como ahí se va a hacer el cuadro donde se va a hacer el... Ah, el escenario. Ajá. No. El escenario para que ellos estén ahí. Vamos a sacar los que donde nos acostumbran. Adiós. Adiós. Adiós ustedes. El quitatiempo. El quitatiempo. Es que uno no puede ver la hamaca vos porque ahí va a costarse. Si vas a ver la hamaca con una micoca. No, pues... Bueno, no digas porque van a dar ganas. ¿Te acordaste? Sí, me acuerdo que dicen que... No, hombre, no. Ya no me quiero acordar. Que solo esa me la paso haciendo. No. No ustedes. No suda. No crean. Si vos, si no es así, no sudo. A quemar carbollas. Sí. Mira, Misha Anderson, acaba de iniciar y te va a ganar. Es como... A mí me cuesta un poquito. Cuando debes aquí, mira. Terminalo. Adelante de donde terminó la otra. Así. Y este es esto. No termina la otra. Aquí va mal. Ajá. Ajá. Es que como se... Como se ha topeado. Es que este mico... Te cuesta mucho, Misha. Yo por eso no... No quise... Hacerlo porque uno no tiene... Siento. Mira la Misha, hasta la cara tiene tisnada. Ajá. Le caía basura en caña. Ahí va. Ahí va. Te daña de graveza. Limpiate. Así andalo escalando así, vea. Así... Como dicen. Así. Mmm. Tratalo de... Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo tengo la mano? Pero por un ratito la entendiste de ahí, volverse otra vez. A perder, decida. Es que yo lo estaba haciendo... Mati hizo algo así, mira. Como así. Pero... Tiene que ir extendido. El otro ya quedó... El otro ya quedó... El otro ya quedó bien bonito, ya. Sí. ¿Verdad? Y se... Cómo es verdad que se miraba la hoja pa... pa... Fe. Y quedó bien. ¿Pero se mira? No se puede entender. 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 Tú lo tienes que saber. Ya que la Karina va a despachar la comida, creo yo. Ya llegó la hora del almuerzo. Sí, está. Me recordé que... El oro en la mesa... Es como si le... Se levanta la almuerza. Sí, un poco. También poniendo bolsitas de agua pura que está. Sí. Sí, así. se reflejan y dicen, ay no te veas con eso se quita estoy viendo a ver que estás porque hay una cantidad de monedas que fue y ahorita ya se espantaron varias ya, esperemos que sí, que sí también allá doña María ya debe tener ajo y aquí ya se coció todo y ahí lo tienen que licuar ah, es que está sirviendo el chile sirviéndolo sirviéndolo el juego lo está hirviendo aquí ya va a terminar doña María ya no lo está por cocinar y ya todo está dorado todo listo, listo para es que no se siente el día, ¿verdad? todo rápido rápido pasa y pues empezando vamos, miren la otra ya, yo ya lo mire llegó la hora de almuerzo y nosotros vamos terminando van a almorzar, yo sirvo comida y yo me voy a ir al pollo para mientras es mejor serviles, Karina yo me voy a ir al pollo mientras estoy almuerzo así nos dormíamos dale el mejor almuerzo yo me rendía ah, ¿para qué, Emis? yo te veo las dos limpiate la cara que te me está tímido entonces si están acostumbrados comer puntual, puntual es que no, no, no no, hoy no estamos puntuales yo, entonces no estamos puntuales es que hay quienes comen ya a veces dos, tres de la tarde o sea, como fue rápido miren, no le hicimos una sopa de arroz no se hubiera quedado bien sí, pero todo rápido vengan a comer Anderson, deberías de venir a comer vengan a comer porque después ya... siervos Juan vengan a comer igual yo igual Misha nos vamos a despedir de este video porque ya ya ahorita secó la hora de almuerzo y ya adiós 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 no se lo pierdan miren desde el inicio hasta el final bueno